Ya se ha formado, se formó el rumbón Ya se ha formado, se formó el rumbón Resuena el quinto, repica el tambor Resuena el quinto, repica el tambor Inspirando voy, que ya se formó la rumba Ya se ha formado, se formó el rumbón Mira ya se ha formado, se formó el rumbón Repica el quinto, suena tu tambor Repica el quinto, suena tu tambor Inspirando voy, que ya se formó la rumba Se formó, se formó el rumbón Ya se ha formado la rumba buena Ya se ha formado, se formó el rumbón Se formó, se formó el rumbón Repica el quinto, repica el cuero Juanito, toca el tambor Se formó, se formó el rumbón La regalda como yo, que te llevo por este corazón Mucho corazón Ya se formó, se formó el rumbón Ya se ha formado la rumba buena Ya se ha formado tremendo rumbón Se formó, se formó el rumbón Ahora si que estamos en salsa Dane en mano la botella de ron Se formó, se formó el rumbón ¡Vamos! 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 Se formó, se formó el rumbón Se formó, se formó el rumbón Con la rumba buena, lo dices a un gozomero mayor Se formó, se formó el rumbón Juanito, con toda la dinastía ¿Cómo? Juanito, con toda la dinastía Ya se formó, se formó el rumbón Ya se ha formado la rumba buena Ya se ha formado tremendo rumbón Ya se formó, se formó el rumbón Ya se formó, se formó el rumbón Ya se ha formado la rumba buena Ya se ha formado tremendo rumbón Ya se formó, se formó el rumbón Salsa dama Ya se formó, se formó el rumbón